Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 16 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de los Sanin? Era nieto de Madara y era entrenado por Tobirama. Antes Josh Rogu, Eduardo Franco, Ismael, Alex Velázquez, Kitsune Osama, Josué Rodríguez, Gael Flores, Sandro Torres, Andrés2123, Tisaster, Pablo Quiroga, Edwin Hernández, Sara, Christopher García, The Clan, Amanda Wu, y José Ríos. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 16. Konoha Gakure Nosato. Hospital de Konoha. ¿De dónde sacaste esta información? Tobirama en este punto estaba molesto, no más que molesto, estaba enfurecido. Tengo mis caminos, colocando un mechón detrás de su oreja, Mito le dio una sonrisa astuta a Tobirama, quien actualmente la miraba con desconfianza no obstante, la información que tenía en la palma de sus manos hizo cualquier cosa menos complacerlo. Aún así, el punto seguía siendo. Se supone que los informes de misión deben estar clasificados en el más alto grado, me aseguré de eso, su voz era cerrada, y el hierro en ella mostró a Mito lo disgustado que estaba realmente si era por la información en sí o cómo había obtenido dicha información, nunca lo sabría. ¿No estás olvidando algo importante? Sentándose a su lado y colocando su mejilla en su palma, la heredera de Uzumaki le dio la mirada más inocente que pudo evocar en el impulso del momento con un suspiro de cansancio, Tobirama asintió con la cabeza, eso sí. Solo hubo algunas batallas que nunca pudo ganar, sin importar cuán fuerte o influyente se volviera así fue como fue. Especialmente con las mujeres. Y a pesar de todo lo sagrado, las mujeres de su casa eran verdaderamente la perdición de su existencia. De hecho, ahora que profundizó en el asunto, todos los miembros de su familia, cada uno de ellos, era un dolor de cabeza con el que lidiar al ver su sonrisa inocente, frunció el ceño profundamente en total molestia. Especialmente las mujeres. Eran el mayor dolor de todos. Mito fulminó con la mirada a la figura de su hermana, cuyo rostro de aspecto inocente lo irritaba sin fin. Muto Birama, le dio la mirada más fría que pudo reunir al escuchar ese arrullo sarcástico. Pero para su creciente ira, ella le dio unas palmaditas en la mejilla como si fuera un simple niño para ella, lo que probablemente era a sus ojos, tienes cosas mucho más serias que investigar. Su voz cariñosa hizo que incluso su rostro se fundiera en uno cansado. Al final, por muy detestable que fuera admitirlo, ella tenía razón, tenía mucho que investigar si los papeles en sus palmas eran realmente tan precisos como esperaba. ¿Qué le hicieron? Pasando otra página para pasar a la siguiente, sus ojos recorrieron el papel con una agitación cada vez mayor. Esto realmente era serio, mucho más serio de lo que hubiera esperado o realmente esperado que fuera un asunto como este. Pero las cosas en el mundo shinobi nunca salieron como esperaba. Alguna vez, le molestaba mucho, pero así era como estaba. Era el ejemplo vivo de algo que el caje de otra aldea había esperado. Su muerte en cambio, lo había llevado a su propia desaparición prematura. Qué ironía si él mismo lo dijera. Pero esto, ese tonto imprudente, murmuró con irritación, este chico realmente va a ser mi muerte, de una forma u otra. Dándole una suave sonrisa al escuchar eso, Mito se quedó en silencio para dejar que el hombre evocara sus pensamientos con la mirada vagando por los papeles del expediente con pericia, tomó cada maldita palabra con el mayor cuidado posible. ¿Qué le hicieron? Preguntó una vez más, esta vez cerrando bruscamente el archivo del informe Mito. Tuvo la decencia de extender su mano para recuperar el archivo que había recuperado con muchos anzuelos y plomos. No es que Tobirama tuviera nada de eso. Ni en un abrir y cerrar de ojos, la lima se encendió y se quemó hasta quedar crujiente en su palma antes de que las cenizas fueran arrojadas al cubo de basura con una técnica de viento bien sincronizada para seguir y limpiar su mano llena de cenizas al mismo tiempo. Él disfrutó bastante el fruncir las cejas con leve irritación, especialmente molesto a Mito ya que había sido una gran tarea sacar un archivo específico de esos archivos tan fuertemente custodiados. Sin mencionar cuántos realmente había, arrojados en ese almacén olvidado de la mano de Dios de aburridos informes antiguos no tuvo que quemarlo, eso fue de mala educación, especialmente porque ella no lo había leído lo suficientemente a fondo. O bien, nada, la leve inclinación hacia arriba de su ceja y la mirada sospechosa que le estaba lanzando le demostraron que no le creía del todo, de verdad, no han hecho nada. Presionó y lo sorprendió, no era como ellos si sus suposiciones eran correctas, deberían haber hecho cualquier cosa para arreglárselas. Todavía, ella terminó su oración y la comprensión se apoderó de su piel pálida. Ah, ahora que respondió eso, entonces, cuando planean hacer algo, ¿si puedo preguntar? En una hora más o menos. Su simple respuesta lo inquietaba sin fin. Las arenas del tiempo estaban trabajando en su contra, y cada segundo era precioso en ese momento tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Mito tuvo que agarrar las manos del hombre entre las suyas para evitar que le arrancara cada maldita aguja que se clavaba en su cuerpo acostado. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella si se o, tengo que asistir a la reunión. Su voz era severa, absolutamente no estaba dispuesto a permitir que esta catástrofe ocurriera. Si había algo que Tobirama sabía que era absoluto, era nunca empujar a Naruto a una esquina de la que no pudiera escapar sin luchar. Y cuando el chico hablaba en serio, lo cual era raro en sí mismo, independientemente de cuando lo estuviera, toda la maldita situación se volvió seria. El chico asustó incluso a él cuando luchó para salir de una situación que la mayoría encontraría ineludible y dejó que su comportamiento tranquilo se desvaneciera por completo. Lo había aprendido de la manera difícil, de hecho, nunca lo empujó a un rincón, la enorme cicatriz en su pecho todavía era un doloroso recordatorio de la bestia durmiente que dormía dentro de los confines de ese adorable niño que había criado con sus propias manos. No, no las palabras de Mito lo sacaron de sus pensamientos, no estás en condiciones de dejar esta cama, no hasta que yo lo diga. Al ver su voz obstinada y ojos firmes, Tobirama supo que no se movería. Maldice esos malditos genes de Uzumaki que tiene. Pero tenía que conocer su lugar, esta fue una vez que él no cedería a sus demandas, incluso si tuviera que forzar su salida de esta habitación, esta era una cosa que no iba a dejar pasar, las consecuencias de esta reunión volátil serían nada menos que un desastre cuando miraría más allá en el futuro cercano si ocurría y cuando ocurriera. Lo cual no sería así si él tuviera algo que decir al respecto. Mito, no entiendes la situación en cuestión, le suplicó, en realidad suplicó. Si sorprendió a la pelirroja, no lo demostró, lo entiendo bastante bien, una mano firme apretó su muñeca en un apretón doloroso incluso después de todos sus años de entrenamiento como kunoichi, Mito no tuvo más remedio que hacer una mueca de dolor al verla con tanto dolor, Tobirama le soltó la muñeca, aunque con leve desgana. Mito se acercó aún más a su costado cuando pasó una mano por su pelo desgreñado ahora que lo vio de cerca, el hombre estaba sudando. En una habitación con aire acondicionado nada menos. Tobirama, haciendo un esfuerzo adicional para que su voz sea lo más suave posible, le frotó la mejilla con ternura mientras la tomaba con la palma de la mano, ¿qué no me estás diciendo? Finalmente, haciendo la pregunta del millón de Ryo, tuvo que obligarlo a mirarla a los ojos cuando él comenzó a desviar la mirada como si fuera la reencarnación de Medusa, la gorgona. Dime, al verlo vacilar, ¿supo que un empujón más suave lo haría? Por favor. Eso le hizo mirar sus profundos ojos Violeta, y con un suspiro cansado su frente cayó sobre su hombro sin vida pasando sus dedos por su pelo desgreñado, Mito le dio algo de tiempo para calmarse antes de contarle todo podía sacarle cualquier cosa si así lo deseaba, pero nunca antes lo había presionado sobre un asunto que no quería divulgar por su propia voluntad todos tenían sus secretos, algunos más que otros, pero esto era diferente. Esto estaba directamente relacionado con uno de sus hijos, por lo que no era reacia exprimirlo incluso si tenía que drogarlo para que dijera lo que pensaba con libertad y sinceridad. Mito, Naruto tiene una alta tolerancia para lidiar con las cosas que se le arrojan, más que nadie que haya tenido el placer de conocer, Mito sabía eso, que otro chico pasó por el abuso diario que hizo sin siquiera mirarlo. A alguien de la manera incorrecta, pero hay límites. Dijo, y llamó su atención hacia él, él todavía es un niño pequeño, Mito, no importa cuán tranquilo y pacífico pueda parecer por fuera, por dentro, siempre está alborotado. Ella no lo demostró, pero estaba realmente sorprendida dejando que sus uñas le rascaran el cuero cabelludo con dulzura, dejó que le dijera todo lo que le ocultaba. Pero una pregunta seguía atormentándola. ¿Cómo no la había visto? El chico realmente había hecho un trabajo maravilloso para ocultarle estas cosas, si lo que estaba diciendo Tobirama era, de hecho, cierto. Confía en mí en este caso, Mito, la mujer le prestó toda su atención, si he aprendido una cosa a lo largo de los años, lo he visto crecer, es nunca empujar a Naruto a donde no quiere ir. Se parece demasiado a su abuelo en esos aspectos. Todo su cuerpo se puso rígido al escuchar eso el fantasma de Luchia era una amenaza tanto en el campo de batalla como fuera de él, había historias relacionadas con el legendario Shinobi en las que había roto el cuello de la gente si alguien lo empujaba al límite en su noche. Paseos. Y a diferencia de Naruto, que tenía un punto de ebullición muy alto si ella nunca lo había visto ir al límite, Madara había sido mucho, mucho más volátil eso alivió un poco sus preocupaciones, preocupaciones que no deberían haber estado allí en primer lugar. Pero aún. Seguramente has exagerado demasiado, Tobirama dijo, una pequeña risa vacilante escapó de sus labios involuntariamente quiero decir, ¿cómo puede mi cosita adorable ser tan? Dijo, antes de detenerse abruptamente y ver sus ojos mirándola con furia. Tobirama, debido a su naturaleza siempre estoica, no lo demostró, pero estaba hirviendo por dentro al pensar que se estaba tomando esto como una broma, la mujer tuvo el descaro de reírse de su advertencia. ¿Piensas en esto como una especie de broma? Si se o, ella parpadeó al escucharlo tan enojado Mito claramente no lo había dicho en serio, no es que Tobirama estuviera de humor para sus excusas recuerda esto? Golpeando su mano sobre su pecho, frotándola con fuerza sobre un lugar donde podía sentir los bultos desiguales. Mito asintió. Ella lo recordaba fue una de las peores heridas de Tobirama hasta la fecha, ella misma la había tratado hace aproximadamente cinco años, ni siquiera las cicatrices de su última batalla coincidían con la condición en la que había caminado ese día. La heredera de Uzumaki casi había sufrido un paro cardíaco al ver al siempre fuerte Tobirama, chamuscado como un carbón quemado, caminando en su casa, desangrándose hasta morir. El hombre tenía un enorme agujero que le atravesaba el pulmón izquierdo pero eso había sido simplemente un accidente de entrenamiento por lo que recordaba una nueva técnica prohibida que había fracasado ¿qué tenía que ver con eso? Esta fue mi marca de Naruto. Sus palabras cortaron su corazón como un cuchillo, partiéndolo en dos los ojos violetas se abrieron de par en par, ella lo miró en estado de shock, eso no puede ser, susurrando más para sí misma, su mente no podía comprenderlo eso lo tenía ocho años entonces, e incluso si pudiera, Naruto nunca te atacaría. Eso interrumpiéndola por la mitad, en un momento de sorpresa Tobirama se rió, es donde te equivocas Mito. Se rió entre dientes, viéndola en un estado tan desordenado que no pudo evitar reír, riéndose de su miseria, había caído tan bajo, pero al ver a la heredera siempre regia e indiferente tan desconcertada, no era posible mantener la calma. Solo hay uno, los ojos de Mito siguieron el movimiento de su dedo, cada golpe que hacía de izquierda a derecha de manera de regaño hacía que su corazón se acelerara, una persona en todo este mundo a la que Naruto no atacará, incluso si ella lo empuja. Demasiado lejos. Simplemente no lo hará, ese es su límite. Le dijo en un tono de complicidad. Todo hizo click en la mente de Mito, podía adivinar quién era, conocía al chico como la palma de su mano, solo había una persona a la que Naruto miraba con tanta adoración que casi la hizo envidiarla aunque solo sea un poco. Tsunade su dedo asomó su nariz con un asentimiento informado y ella se sentó. Solo se sentó la abuela de dos todavía no podía comprender sus palabras anteriores, Naruto nunca levantaría una mano contra ella, ¿o sí? ¿Pero por qué ella? Tobirama no perdió su pregunta, sabía que ella preguntaría eso él me ama, diablos, te ama a ti. Simplemente no hay manera. Ella argumentó con fiereza la forma en que lo dijo lo asustó un poco, no la referencia a Tsunade. Pero el diablos te ama. ¿Qué diablos era él? ¿No se podía amar o algo así? Seguramente no. ¿Cómo sí? Quizás. Al ver sus ojos mirándolo en busca de una respuesta, sacudió la cabeza de pensamientos ociosos, este no es el momento para eso, Mito dijo la realización se apoderó de su rostro como aguas glaciales, su estómago se enroscó como una serpiente. La reunión. Dejando a un lado sus edredones, por eso tengo que irme, instó. Ella lo interrumpió con un gruñido, no, absolutamente no. Si se omitó, su grito lo sorprendió, ¿no había dejado su punto lo suficientemente claro? Iré. Ella le dijo enarcando una esbelta ceja, tarareó pensativo lo que dijo tenía mérito, la mujer sabía cómo manipular a la gente si podía manipular incluso a él, ¿estás seguro de que lo manejarás de manera eficiente? Pregunto. Mirándolo como si de alguna manera la hubiera escandalizado, las cejas de mito se fruncieron con total irritación, ¿con quién diablos crees que estás hablando? Levantando las manos en señal de derrota, sabía que había cruzado un límite tácito el infierno, no tiene furia como una mujer despreciada, yo fui quien te sintonizó en el arte de los asuntos diplomáticos, Tobirama, es mejor que aprendas tu lugar. Su dedo le dio unos golpecitos intimidantes en la frente antes de que la mujer se levantara y estuviera a punto de dirigirse a las salas de reuniones. Tobirama se sentó en silencio, no había absolutamente nada que decir y ya podía manejarlo. Se quitó las agujas de los brazos y el pecho y se puso de pie para ponerse una camisa informal, no significaba que no debería ver el espectáculo después de todo. Ser más seguro que lamentar era siempre el camino a seguir y esto, o esto. Sin duda sería divertido por decirlo menos. Mientras tanto. Hogares ataque. He oído hablar del logro que tú y tu equipo lograron durante su última misión, la voz del orador era ronca, casi hasta el punto de sonar estricta. Como si hubiera nacido con eso el hombre que lo había dicho, en cuestión, era un hombre diligentemente alto su cuerpo estaba lo suficientemente pulido como para poner a la mayoría de los hombres, si no a todos, un poco nerviosos con solo estar al abrigo de su sombra los ojos de un raro tono marrón, sin ni siquiera un toque de emoción en sus recovecos, perforaron a la persona con la que estaba conversando. Una conversación que uno podría atreverse a argumentar para un enfrentamiento, pero era solo una opinión, nada concreto. Si padre. La respuesta cortés fue obediente, sonando casi tensa y forzada para cualquier otra persona que no sea el hombre al que estaba dirigida, tu compañero de equipo corrió a ayudar mientras tú te quedaste, corrígeme si me equivoco. Preguntó, y una vez más no hubo calidez en la voz del hombre, ni ninguna sensación de duda. Claramente, sabía que no estaba equivocado, era solo una táctica de intimidación impuesta a la parte contraria con la que estaba conversando para hacer entender su punto. No, tienes razón padre. Tan breve y seco como pudo ser, Sakumo inclinó la cabeza hacia abajo en señal de respeto el hombre frente a él, ahora reconocido como su padre, cruzó los brazos sobre el pecho mientras el silencio se cernía sobre la habitación oscuramente iluminada por unos tensos momentos las velas alrededor de la habitación, la única fuente de luz actual en estas cámaras apenas iluminadas, parpadeaban cada segundo que pasaba mientras los ojos del hombre grande casi trataban de hacer un agujero en el chico que estaba sentado formalmente de rodillas, justo enfrente de él. Un pequeño, casi inexistente movimiento de los labios brilló en los labios del hombre, el hombre era Masumoto Ataque, el asesino tranquilo de la hoja y el actual jefe de la familia Ataque poniendo su gran mano sobre la cabeza de Sakumo, juguetonamente revolvió el cabello de su hijo en una rara pero agradable muestra de emoción el mismo Sakumo se sentó sorprendido por el repentino cambio de humor en el corazón de su padre. No es que se estuviera quejando, sintió que casi iba a estallar en una sonrisa de alegría cuando escuchó las siguientes palabras que salieron de la boca de su padre. Estoy orgulloso de ti. Era la primera vez que su padre lo elogiaba y Sakumo no pudo evitar mirar hacia abajo para ocultar la sonrisa avergonzada que apareció en su rostro asintiendo dolcilmente se frotó las piernas con nerviosismo esto era definitivamente nuevo pero le gustaba un montón recordaste todo lo que te enseñé Masumoto continuó con su elogio nunca te enfrentes a un oponente del que no sabes nada y nunca luches contra un oponente que sabes que no puedes derrotar esas son las leyes con las que te entrené no sonaba como un elogio para nadie pero para Sakumo quien rara vez había escuchado a su padre hablar más de una oración de lo absolutamente necesario significaba mucho para él vive de acuerdo con estas reglas hijo mío porque la forma de un asesino es mezclarse en las sombras hasta que sabes que tu oponente está muerto incluso antes de que hagas un movimiento la determinación brilló en los ojos de Sakumo y asintió con alegría ay Masumoto retiró la mano volvió a cruzarse de brazos y se sumergió profundamente en sus pensamientos todavía había una cosa que lo estaba molestando demasiado para su gusto tu compañero de equipo mirando hacia arriba Sakumo inclinó la cabeza confundido Naruto Uchiha él fue el que se apresuró a entrar correcto asintiendo tímidamente Sakumo se retorció un poco cuando su padre lo miró con los ojos entre cerrados la mirada penetrante era tan intimidante para él como la de un tigre para su presa caída mantente alejado de él es un problema Sakumo casi habló para protestar solo por instintos pero su padre levantó la mano para callarlo con un sutil movimiento de cabeza es imprudente Sakumo se mordió el labio con nerviosismo su padre tenía razón Naruto era realmente imprudente a la hora de tomar decisiones difíciles los de su clase los que viven y respiran el momento como inconformistas mueren prematuramente pensando que pueden enfrentarse al mundo solo con ideales no quiero que él influya en ti para que hagas algo imprudente y me avergüence su reputación ya no es el mejor y sus acciones no ayudan en nada he hablado de Sakumo tú cumplirás Sakumo asintió sin entusiasmo por imprudente que sea Naruto seguía siendo su camarada de confianza pero más que eso era su rival era un amigo su mejor amigo al ver que su rostro no tenía la firmeza que debería tener en su asentimiento Masumoto decidió enfatizar un poco más su punto te mantendrás alejado de él estoy claro ordenó la forma en que lo había dicho no dejaba lugar a discusiones a su padre nunca le había gustado Naruto en primer lugar pero nunca había invadido su vida personal al ver que progresaba según las expectativas del hombre todos los días todos los días pero hoy fue una excepción si padre Sakumo respondió derrotado buscando cualquier signo de mentira Masumoto evaluó a su hijo por un minuto con ojos críticos pero al no encontrar nada más que verdad en sus palabras asintió secamente bien ahora es el momento de tu entrenamiento ve y entrena con tu espada yo estaré contigo en breve él dijo Masumoto se levantó y salió de la habitación sin siquiera mirar a su hijo Sakumo se sentó allí sus ojos tan preocupados como podían estar pero justo antes de irse Masumoto decidió hablar desde el otro lado de la puerta los amigos son un obstáculo para un shinobi Sakumo recuerda eso no te apegues los amigos te traicionarán cuando realmente importa y debes estar listo para traicionarlos también si es necesario las emociones te harán dudar recuerda las únicas cosas lo que importa en la vida de un asesino son los objetivos y la supervivencia Sakumo apretó los puños con fuerza destellos de recuerdos de su última misión y todo el tiempo que había pasado con sus amigos llenaron su mente dándose la vuelta y mirando fijamente ¿qué es lo que realmente importa Sakumo? dime preguntó Masumoto la pregunta llegó con una voz estricta que exigía absolutamente una respuesta y no muy interesado en incurrir en la ira de su padre Sakumo respondió tan diligentemente como pudo objetivos y supervivencia padre todo lo demás es solo un obstáculo para nuestro camino de shinobi respondió obedientemente al ver la sombra de su padre alejarse de la puerta Sakumo volvió a sentarse con un plop cansado no tenía ganas de entrenar demasiado hoy para ser honesto torre del ocaje cámaras del consejo Naruto Uchiha está aquí según su cita el anuncio repentino hizo que todo el trabajo alrededor de la mesa en forma de U se detuviera temporalmente todas las miradas se volvieron hacia el chunin que había sido la causa de dicha interrupción en primer lugar y se estaba poniendo bastante nervioso al ver que todos estos concejales lo miraban con tanta frialdad debería tragó saliva por un segundo para calmar sus nervios lo envió su voz salió mucho más mansa de lo que se creía posible y todos asintieron con rigidez suspirando de alivio se escabulló de la habitación mortalmente silenciosa como una liebre presa del pánico él por ejemplo definitivamente no quería estar frente a ellos en este momento todo el consejo se sentó en silencio como una roca cada uno de ellos reflexionando sobre la misma maldita cosa al mismo maldito momento todos menos uno francamente la mayoría si no todos esperaban con ansias el día de hoy una oportunidad de arrinconar al marginado en su red de palabras presionar todos sus botones y imponer un castigo severo sobre él sin temor era la muerte inminente de alguien por encima de su nivel salarial ellos eran el poder en el pueblo en este momento para transmitir una oportunidad tan dorada que se les había presentado en una bandeja de plata metafórica ciertamente no estaba en proceso todo estaba a su favor bueno todo menos una cosa reprimiendo un suave bostezo en la palma de su mano mito se colocó un pequeño mechón de cabello detrás de la oreja cruzando su delgado muslo sobre el otro colocó su codo sobre la mesa y usó su palma libre para dejar caer su mejilla sobre ella sus ojos permanecieron fijos en las puertas abiertas de las cámaras con una ligera anticipación estaba aburrida más allá de lo imaginable su presencia había sido una sorpresa ni siquiera el más reflexivo de ellos había adivinado que ella de todas las personas sería la primera en aparecer aquí esta hermosa mañana pero lo había hecho y eso causó una plétora de problemas para cada uno de ellos nadie fue tan tonto como para pensar que ella estaba aquí para disfrutar del placer con el que todos fueron bendecidos un placer que el diccionario mundial llama papeleo no ciertamente no ella estaba aquí solo por este momento y cada jodido uno de ellos lo sabía no era ningún secreto para los aldeanos que ella estaba cerca del niño ella nunca lo había aceptado oficialmente como aprendiz ni nada parecido pero la estrecha relación que compartían el parria del pueblo y la primera dama de la hoja era conocida por todos dentro de los muros de este pueblo pero su sola presencia hizo que esta situación fuera mucho más complicada que la simple asamblea de esquina unilateral con la que habían planeado sin palabras de antemano mantener su cargo el principal problema es la propia mujer ella era una maestra en asuntos políticos su experiencia llegaba tan lejos como para ser la asesora principal de ambos ocajes en tiempos difíciles y su reputación no se detuvo ahí todos incluidos ellos la respetaban bastante no solo debido a su herencia y sangre noble bueno eso era una parte importante pero no la única razón sus logros podrían ser considerados como uno de los más grandes que cualquier shinobi haya logrado al empujar a la nueva aldea principal a prosperar hacia alturas de prosperidad aún mayores su habilidad de sellar es la primera ella era la maestra de focas de primer nivel que poseían actualmente Tobirama Senju el ocaje por gritar en voz alta no tenía ni una vela para ella si se trataba de las pequeñas pero veneradas artes que eran los sellos ella había sido la mano principal la primera en idear que la aldea necesitaba protección que las focas podían establecer como ningún otro medio podría esperar lograr diseñar construir hasta dar los toques finales a la barrera la misma que todavía usaban se hizo bajo la mirada crítica de esta mujer incluso ahora después de tantas décadas de funcionamiento nadie había encontrado un punto que pudiera llamarse debilidad y más aún hubo muchas veces que la consultaron cuando llegó el momento del mantenimiento de la matriz principal de la gran matriz que usaban su matriz primaria era todavía tan intrincada que muchos maestros de focas de su propia aldea no habían logrado siquiera comprender los segmentos básicos y más pequeños de la barrera y mucho menos jugar con la matriz primaria que lo mantenía todo junto el cuerpo de selladores de la aldea la veía como una especie de diosa incluso cuando ni siquiera los visitaba hasta que era absolutamente necesario después de todo ella no fue reverenciada como la maestra del sellado en los libros de bingo sin ninguna razón eso no quería decir que ella fuera la heredera no oficial de todas las fortunas que se encuentran dentro de la tierra de los remolinos y que había heredado las fortunas de la familia después de la muerte de su esposo como su nominado directo los derechos otorgados por ella por ser su esposa legal las reglas de shinobi eran bastante diferentes para los nominados ya que muchos shinobi nunca se casaron en cambio se trataba de ser fieles a un solo amante pero nunca estar atados en un matrimonio sagrado para evitar que sus enemigos apuntaran a sus familias fuera de sus ojos por lo tanto la mayoría de las veces el líder de la aldea decide si declararlo al nominado o su cónyuge absorberlo en la tesorería de la aldea o dividirlo en dos partes y entregar las partes divididas a ambos lados de acuerdo con los porcentajes que el Kage considere ser adecuado para el bienestar de toda la aldea en su conjunto estas reglas eran nulas y sin valor si el alma difunta había dejado un testamento detrás de él antes de su muerte y entonces solo las reglas establecidas por él eran oficialmente aceptables y nada más estas leyes fueron establecidas concretamente por el propio Tobirama para evitar conflictos internos de clanes de los numerosos clanes que eran bastante prominentes antes de la formación de la organización la organización que el mundo ahora admiraba como la hoja oculta había dejado ese miedo para descansar por completo al tomar el asunto en sus propias manos y la ley había sido aprobada y aceptada por cada clan por igual como una señal de confianza que estaban entregando a su nuevo líder todo hecho en los primeros años de Konoha eso nos devolvió al punto de que aunque ella solo actuaba como jefa de clan diplomático en el consejo el poder y la influencia de Mito en estas cámaras todavía era inmenso y con Tobirama fuera de escena ella también era la jefa de clan sustituta del clan Senju podía hacer sonar naciones enteras con solo una simple firma si lo necesitaba con solo un pequeño toque de tinta y papel y eso en sí mismo no presagiaba nada bueno para cualquiera que se atreviera a cruzarla o cualquier persona que le importara pero todavía tenían la ventaja aquí porque Naruto fue el que se puso bajo un fuerte escrutinio al salir corriendo de los parámetros de la misión y tomar decisiones apresuradas por sí mismo sería castigado eso era seguro pero hasta qué punto solo el tiempo lo diría aunque sería bastante indulgente de lo que habían planeado ese hecho era intangible la tensión silenciosa se rompió como un pinchazo cuando las puertas de las cámaras sagradas se entreabrieron con un chirrido la larga sombra de la invitada de honor de hoy se acortó cuando la corona de oro y los orbes de azul finalmente parpadearon a la luz y solo para derretir su corazón ver a la dama más amada de su vida sentada con tanta gracia en su silla Naruto le dio una sonrisa encantadora que se reflejó con adoración en sus propios labios Onohagakure nos acto torre del ocaje cámaras del consejo de pie en el anterior a todos los problemas de su vida Naruto casi ignoró las miradas heladas que se le dirigían de todos modos ya estaba acostumbrado a ellos y centró toda su atención en mirar a la mujer pelirroja sentada frente a él su intensa mirada hacia abajo duró un momento demasiado tiempo sus ojos azules perforaron esos profundos charcos de amatista con una adoración que solo un niño que mira a su madre podría desear hum parpadeando aturdidos ambos hicieron un chasquido a un lado para ver a todos los concejales mirando a mito expectantes ella tuvo la decencia de sonrojarse de vergüenza y corresponder con el gesto cortés de su hijo con uno de los suyos eso fue todo lo que vieron antes de que su rostro amoroso se desvaneciera dejando solo un semblante estoico que no delataba ni una sola emoción dentro de su corazón Naruto-san saludó una nueva voz asintiendo en su isan Naruto le respondió centrando toda su atención en el hombre Naruto miró al jefe del clan Nara con una mirada inconsciente una mirada que gritaba inocencia siendo el más inteligente del grupo en su interior mente le dio apoyo al chico por mantenerse a sí mismo de una manera que se habría adaptado a una prueba antes y todo esto fue incluso antes de saber para qué fue llamado aquí en primer lugar él ya estaba alegando inocencia niño inteligente eso suspirando perezosamente hemos recibido algunos informes preocupantes de su escuadrón comenzó el hombre asintiendo una vez más Naruto tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía esto entonces me equivoco al asumir que este asunto preocupante tiene algo que ver específicamente con mis acciones al ver que ninguno de mis compañeros de escuadrón está presente aquí preguntó una declaración bastante astuta que dio allí debo decir de todos modos está en el punto elogió en su y para ser franco comenzó a Kyoinuzuka cortando efectivamente la interjección de en su y a la mitad la esbelta ceja de Naruto se disparó hacia arriba al ver un ceño fruncido disgustado en el rostro de Nara antes de que se ocultara rápidamente todo hecho en una fracción de segundo alguna otra persona podría haberlo pasado por alto pero su clan no era conocido como el más agudo de los ojos en las naciones elementales por nada pero al decidir no pensar demasiado en eso lo mantuvo en el fondo de su mente por ahora muchos si no todos creemos que tus acciones son impropias de un ninja que usa la diadema Leaz razonó diplomáticamente aunque la amenaza subyacente no se perdió en absoluto para el chico rubio quien la había esperado a medias en realidad inhalando una respiración profunda ya veo Naruto refuto lo que sea que digas Akio parpadeó cuando las palabras del rubio lo golpearon espera que dijo claramente sin entender la actitud humilde de Naruto los ojos azules captaron todo lo que tenía frente a él con una mirada sincera esto no fue un juicio fue una ejecución no importa lo que diga al final de este juicio ¿verdad? Naruto replicó con frialdad atrapando esos estremecimientos involuntarios en toda la habitación con su frígido blues así que terminemos esta farsa de prueba y escuchemos ahorrámonos el tiempo terminó alegremente eso fue todo lo que pudo decir antes de que toda la habitación estallara en una fiesta de gritos inducida por la rabia se lanzaron maldiciones y obscenidades en su camino sin vergüenza ni respeto por las apariencias Naruto ignorando a todos y cada uno de esos shinobi si es que podían ser llamados así después de haber estado en la banca durante la mitad de sus vidas en esta habitación de aspecto húmedo enfocó sus ojos en la única persona que actualmente lo intrigaba mito tenía su rostro escondido entre sus manos por pura trivialidad y por un momento solo por un momento se sintió culpable por hacerla pasar por todo esto pero francamente en este punto estaba más allá de estas fochas del consejo para pensar que habían tomado su comportamiento eufórico y jubiloso y se las habían arreglado para ponerlo patas arriba en unos minutos tenía que darles apoyo pero eso era todo lo que tenía que dar ciertamente no habría cortesía al menos no de él apartando su mirada de la corona carmesí su ceja inclinada se arqueó con total diversión al verlos gritar y levantarse de sus mesas para agarrarlo fue bastante cómico así que hizo lo único que pudo él rió en voz alta y sin vergüenza francamente eso fue lo incorrecto dado que los niveles de sonido se duplicaron después de eso pero Naruto siendo Naruto simplemente no podía evitarlo se agarró el estómago y se dio la vuelta con un dolor alegre estaba más allá de la histeria es suficiente sus risas y sus gritos cesaron Naruto estaba bastante interesado en ver al furioso jefe del clan Inuzuka que parecía listo para literalmente asesinarlo como te atreves a burlarte de nosotros rugió tienes alguna idea de lo que podemos hacerte maldita niña con los colmillos al descubierto las uñas raspaban la madera de la mesa como una bestia se levantaron astillas y cualquier genin menor podría haberse sentido intimidado pero Naruto estaba lejos de ser normal como que se burló atrayendo aún más al hombre irritado cortar mi paga de la misión anterior o también de la siguiente gruñó de vuelta silencio las mandíbulas cayeron por todo el suelo un alfiler podría haber pinchado la tensión entre los dos hombres en el suelo mito más que sorprendida no pudo hacer más que mirar aturdida el rostro completamente diferente del chico que tenía como su corazón por su vida nunca fue el quien inició la violencia e incluso desde aquí ella podía decir que estaba haciendo todo esto solo por estar cansado sonriendo al ver su boca abrirse y cerrarse sin decir palabra el gato te pilló la lengua chucho se burló un poco más eso selló sus preocupaciones no estaba pensando con claridad estaba cansado de sus estereotipos susurros furtivos y dobles juegos aunque Akio estaba más que enojado pensar que un simple genin le estaba respondiendo incluso más blasfemo se estaba burlando de él con éxito hombre es tan problemático como el resto de ellos me refiero a Luchia tú eres de su ascendencia de sangre bien Enzui comentó con cansancio Akio miró atónito horrorizado por las palabras de su colega Enzui que debatió acaloradamente pero eso fue todo lo que pudo decir antes que se supone que significa eso fue casi un siseo el susurro bajo podría haber derretido el hielo con su intensidad Enzui le dio al joven una mirada compasiva al ver su hostilidad desenfrenada después de todo era natural relájate chico no todos estamos tratando de molestar contigo ignorando el grito ahogado del jefe del clan Inuzuka ante el astuto tono lateral de Enzui para su colega y su inteligente juego de palabras con los huesos continuó aunque tengo curiosidad ¿por qué nos tienes tan mal? preguntó sinceramente curioso por lo que había aprendido del chico a través del boca a boca en realidad era dolorosamente cortés con todos incluso a sus enemigos pero para ellos él había sido todo menos educado en lugar de eso parecía listo para morder si era necesario me das asco silenciando la mesa de otro alboroto Enzui hizo un gesto con la mano para que continuara pudo ver que el chico aún no había terminado cada uno de ustedes tiene el poder de hacer algo de cambiar algo Toto no sé hacer la diferencia Naruto susurró sus rasgos repentinamente oprimidos una chispa de esperanza brilló en los ojos de Nara pero todo lo que ustedes hacen es sentarse detrás de esa maldita mesa hablar con todo su corazón y tomar notas de toda la mierda que le hacen a los clientes o sus propios subordinados por eso es que detesto el ser de los ninjas diplomáticos como tú ninjas que tienen una paz mental similar a la del ganado respondió alegremente Enzui abrió la boca para intervenir pero Naruto estaba lejos de terminar para mí tienes menos valor que el ganado y con esa declaración Enzui apretó los labios con fuerza al ver al chico mirarlos a todos con total desdén y saber cuán sentidos cuán tercos eran los miembros de su clan sabía que las palabras no cambiarían esa mentalidad no fácilmente al menos decidiendo adoptar un enfoque pacífico esas son algunas palabras bastante duras debes haber visto algo realmente desastroso para haber llegado a pensar en nosotros en un grado tan bajo no preguntó en un vano intento de llevar la conversación a un lado un poco más pacífico no como si Naruto estuviera teniendo algo de eso solo ve y mira los callejones de nuestras bulliciosas calles los tiempos de paz pueden haber cegado tus sentidos los míos todavía están intactos los orfanatos están llenos de niños lo suficientemente afortunados como para llegar allí descansa viven de hambre o bajo el techo que sus padres les dejaron mientras el resto muere en las calles los he visto a todos así que no se molesten en intervenir huérfanos de guerra cuyos padres murieron protegiendo nuestros honorables muros consiguió fue un nombre garabateado en una piedra estúpida mientras usted y sus hijos señaló con el dedo el desierto y el té de aspecto bastante lujoso en cada uno de sus escritorios honestamente se explicaba por sí mismo en este momento todos ustedes tienen el poder supremo sobre todas nuestras autoridades pero entienden la esencia naruto terminó con indiferencia veo el silencio cayó sobre los dos ambos mirándose el uno al otro bajo una nueva luz en su y claramente no había pensado que un niño de 13 años estuviera tan profundamente arraigado en su psique mientras que los ojos de naruto brillaban con respeto por su polemista por una razón completamente diferente fue el primero en haber escuchado con claridad todas sus acusaciones sin tener que molestarse en discutir con ellas en cambio sus ojos parecían estar calculando algo respetaba a un hombre de razón un mito tosió la tensión se rompió ambos hombres apartaron la mirada para ver a mito mirando a naruto con una cara triste naruto miró hacia otro lado avergonzado sin poder sostener la mirada ni por un segundo tal vez había hablado demasiado en cuanto a su castigo argumentó otro concejal debe pagar una reparación al pueblo por poner a sus camaradas en el camino del daño posiblemente incluso la muerte dijo secamente borre eso sus palabras fueron acertadas naruto habría argumentado que un shinobi siempre ponía en juego su vida cada vez que asumía una misión ya fuera de rango o dificultad pero decidía lo contrario fue inútil ¿cómo esperas que pague algo? preguntó mirándolo como si fuera un estúpido en caso de que lo hayas olvidado déjame recordarte que vivo de cualquier pequeño cambio que haga en mis misiones mientras tú sigues recortando mis sueldos aquí y allá por cualquier razón la mayoría de ellos tuvo que contener una mueca de dolor ante esa respuesta venenosa yo mismo soy un huérfano que no posee nada de valor más que la realización se lavó en el rostro de naruto el miedo se enroscó en su corazón como una serpiente sonriendo maliciosamente tus propiedades eres un adulto legal ¿recuerdas? Akio mordió a la mitad de su charla naruto terminó de hablar de todos modos era el momento de tomar una posición los ojos se entrecerraron peligrosamente delgados ¿vienes de nuevo? preguntó naruto no lo desafió a responder dije tu casa esa propiedad puede ser suficiente como pago para el pueblo mito se estremeció un aura de indiferencia se apoderó de la rubia para empeorar las cosas había visto esa mirada antes décadas atrás en los ojos de ese hombre la mirada que era diez veces peor que la pura intención asesina de cualquier persona fue una intención de intimidación no había visto esa mirada en mucho tiempo pero ahora que su memoria se había refrescado seguía siendo lo peor que recordaba mirando a un lado no pudo evitar sentir lástima por esos tontos congelados que lo habían empujado a llegar tan lejos sin saber como él sabía de esa habilidad ella apretó los labios cuando naruto comenzó a dar pasos simples hacia la cabeza del clan ninuzuka sus dedos se movieron en un pequeño trozo de papel en sus palmas si el empujón llegaba a empujar lo detendría antes de que sus instintos lo cavaran en un agujero aún más profundo del que ya se había metido cada paso se sentía como un año para el hombre al que se acercaba se sentía como si la aparición de ese demonio se acercara a él con las pupilas dilatadas se reclinó en su silla mientras sus rodillas cedían y en silencio observó al niño acercarse a él naruto se detuvo en su escritorio y silenciosamente colocó sus palmas sobre la mesa inclinando sus labios más cerca de la oreja mut susurró fuera del alcance del oído de todos aquí otra gozaliva el sudor le corría por la nariz y una gota convergió en la punta la tensión en la habitación era casi palpable y para empeorar las cosas el aliento caliente de naruto le hacía cosquillas en los oídos como si fuera vapor ¿sabes por qué todos conocen al clan uchiha? preguntó de nuevo enrollando su dedo alrededor del collar de dientes que el hombre llevaba alrededor de su cuello naruto sonrió al ver sus ojos temerosos un acto que hizo que el rígido cuerpo del hombre comenzara a hiperventilar de forma inata y temido por todos habló en voz baja suficiente parpadeando para salir de su aturdimiento naruto miró a un lado para ver la fuente de esa molesta interrupción solo para rechazar el miedo ante la furiosa mirada que se le dirigió cortesía de esos famosos orbes de amatista ven aquí ordenó mito como una especie de cachorro pateado naruto caminó hacia su mesa con la cabeza inclinada mito se quedó rígida con la cadera ladeada a un lado mientras sus brazos estaban cruzados bajo sus amplios pechos sus ojos brillaban con un nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo no me esperaba eso murmuró en voz baja se apreciando su postura de disculpa mito tomó su mejilla y le dio un fuerte beso en la frente demasiado apretado para ser reconfortante vete a casa ella susurró y deslizó sutilmente un pequeño objeto en su bolsa de la cadera sin que nadie se diera cuenta nadie se atrevió a discutir su decisión muchos incluso respiraron aliviados por eso demonios todos ellos tartamudeo un inuzuka agitado trató de reunir una mirada furiosa con todo el ego restante que tenía como macho alfa pero al final no pudo igualar la mirada de narutos con los ojos entre cerrados y de reojo que tenía mientras el chico en cuestión salía de las habitaciones con la ferocidad de un tigre al acecho en ese momento akio se dio cuenta de que no era el único alfa por aquí nadie escuchó los pasos silenciosos de la muerte inminente acercándose detrás de ellos estoicos ojos ámbar observaron el pequeño escudo de uchiha en la chaqueta de naruto con una mirada fulminante mientras los engranajes en su mente giraban pasando una mano por su pelo blanco y desgreñado ya era hora de que el consejo recordara quien era el mejor perro por aquí veo que mi ausencia ha hecho que este lugar sea mucho más entretenido no dobirama senju tenía una clase de bufones para enseñar y predicar lo hará fin del capítulo espero que les haya gustado suscríbanse para no perderse ningún vídeo en el video